Mi nombre es Darwin Valdezio Rodríguez, soy secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afinos Centabres. Representamos a miles de trabajadores de las empresas que exportan a la Unión Europea y especialmente al Reino de los Países Bajos. ¿Qué es el Consejo Económico y Social de los Países Bajos para que las empresas compradoras fortalezcan el diálogo social entre las empresas productoras peruanas y sus sindicatos? Estas recomendaciones serían una base indispensable para el desarrollo de una cadena de valor socialmente sostenible. Yo creo que para que respete los derechos de los trabajadores. Promovemos también la responsabilidad social compartida en la cadena de valor, reconociendo que el respeto de los derechos laborales es la base de un negocio socialmente sostenible. Y por eso estamos seguros que su regulación fortalecerá un ambiente. Más empresas adopten una posición respetuosa que permita mejorar las condiciones laborales.